Música Segundo bloque de Muevete y Baila Estoy con dos de los chicos más lindos del barrio Andrés González Buenas noches Cris Y Miqueas López Buenas noches Cris Genio de nuestra banda salteña Micarma González Que vienen a full, los vimos el fin de semana en lo de Güemes Buenísimo Si la verdad que bueno Un lindo acto que se mandó el gobierno ahí Bueno, es la tercera vez que lo hacen Y la primera vez que lo invitan Así que bueno, estábamos felices ahí Tocando para encima ver el Día del Padre Así que bueno, fue un regalo para nuestros viejos Y para toda la gente de Salta La verdad que la pasamos muy linda Buenísimo Yo creo que si hacen uno solo Así ustedes convocan a toda esa gente que estaba ahí Sí, no, la verdad que la gente que decía que iba a ir Fueron, los vimos a todos Así que contentos de tanta presencia Las banderas Había, no sé, como 5 o 6 banderas de Micarma ahí a pleno Flameando por el monumento Así que hermoso Buenísimo Yo tengo que hacer la mía como presidenta del Veteranas Fans Club Andrés Me tengo que hacer mi propio trapo Cuéntenme un poco Los vimos en la cocina del show Andrés Y sí, ahí también Bueno, tuvimos la suerte De que la primera semanita Que nos fuimos a Buenos Aires Este, a buscar el departamento Nos llamaron ahí de la cocina Este, y bueno La verdad que una experiencia muy linda Porque, bueno, esos programas Tienen buen rating Y bueno, y para nosotros Que queremos expandir nuestra música Nos vino como Un anillo al dedo Así que bueno A partir de ese día Se sumó mucha más gente De Buenos Aires Que empezó a conocer La banda, ¿no? Así que Bueno, eso es lo lindo que tiene De estar en una metrópoli Este, qué sé yo Tener más alcance Más llegada a la gente Y además de ser una metrópoli Una Una empresa como es Ideas del Sur Que te abre muchísimas puertas Nosotros charlábamos Que a partir de ahí También habían conseguido Otras actuaciones en Buenos Aires Sí, la verdad que Como decía André Nos abrió mucho las puertas Estuvimos tocando en Mediagrano En Palermo En San Miguel Y bueno Y la gente con la que vamos Con la que nos contrataban Nos decían que bueno Nos habían visto justamente En la Cocina Show Y no, la verdad que la productora Se portó de 10 con nosotros Así que Queremos volver Un saludo Un saludo A nuestro amigo Yudica A Yudica A Marcelo A Marcelo A Marcelo Saludo a Marcelito Que nos ve Que nos mira por TV Buenísimo Che, ya están pensando Trabajando con un nuevo disco Sí, sí Este Ya lo estamos maqueteando Al estudio Ya lo tenemos listo Así que bueno Si Dios quiere A fin de este año Vamos a estar presentando El tercer disco de Mi Karma Y bueno Aprovecho para contarles Que el 14, 13 de julio Es el aniversario de Mi Karma Así que bueno Seguramente vamos a estar haciendo Este El cumple ahí Presentando Algo de estas nuevas canciones ¿No? Ah, buenísimo Van a cumplir los 7 años ¿No? Sí, ya vamos a ir a ¿Qué? Segundo grado Sí, ya vamos avanzando Y con buenas notas La verdad que sí Vienen con muy buenas notas Contame de Yo sé que están por largar El 2x1 ¿Sí? Que en un compilado Van a juntar los dos discos anteriores Sí, bueno Ahora en estos días No tienen que estar llegando Los discos Así que bueno A toda la gente que nos está viendo Le decimos que Nachi R. Maluf Lo vamos a estar Bueno Lo van a poder conseguir Al 2x1 Básicamente lo que se trata De este disco Es que son los dos CD El primero y el segundo Compilado en uno Y bueno Y tiene nuevas fotos De Mi Karma González Ah, buenísimo ¿Y de qué se tratan las fotos? ¿De dónde son? ¿De dónde hicieron Toda la sesión? Son Ander Tarzán ¿Quién hace de Shane? Ninguno de la banda, ¿no? ¿Ninguno de la banda hace de Shane? No, ninguno ¿De Chitla tampoco? No, tampoco Hay un par de voluntarios Que han querido hacer de Chitla Pero rechazamos No, tiene que ser algo serio esto Le dijimos Ah, por supuesto Tiene que ser algo serio Señor director Estamos trabajando con un fotógrafo Que bueno Se llama Andrés Palma Y él nos viene haciendo El seguimiento de la banda Este Bueno, en todos los shows Que hacemos acá en el norte Él siempre está Y bueno La verdad que También le mandamos un abrazo a él Que él fue el que Puso ahí Una de las fotos En la portada del disco ¿Qué tal? Buenísimo Chicos ¿Qué les parecieron los tragos? Están bárbaros, ¿no? Exquisitísimos Exquisitísimos O sea, vos Miquea, ¿te gustó? Sí, no Nada más que me da un poco de pena Tomarlo porque Está tan bien presentado Mirá qué bonito ¿De qué? Alejandro Naranja con granadina Porque los chicos No toman gaseosa Ya están por ir Andan a onda gimnasio Y todo Así que bien natural, ¿no? Sí Mirá, dice que Durazno con naranja Y granadina Aparte, mirá el Muy bueno, ¿eh? Mirá el detalle A mí me puso una sombrillita Rosita Buenísima ¿Qué tal? Para la nena Un divino Alejandro Muchas gracias Chicos Tenemos un compacto Para compartir con ustedes Y se quedan a acompañarme De la señora Mariana Callón Que estuvo presentando Tawa en el Teatro del Huerto ¿Me acompañan a verlo? Un niño aquí Espíritu libertad Aunque sea de ti Con el corazón De cantante en la tierra Por eso no hay aquí Quieres pensar en el amor Soy amado por ti Y el corazón Con el amor Y el corazón Y el corazón Libre Y ser feliz ¡Gracias! 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 ¡Qué tal! Mirá están buenísimas las empanadas ¿no? Yo todavía no pude estrenar ninguna, me quedé charlando con Miqueas y el que estrenó la bandeja fue Andrés que no puede emitir palabra todavía. ¡Qué es el Calladito! ¡Sí soy el calladito! Así el motulito ahí! Pero estaba muy bueno. Lento pero seguro. Por supuesto, lento. Que están las empanadas A mí me encantan, a mí me gustan esas que son las de queso Son barba No, compartamos Las mías también Parecen orejitas Nos vamos yendo a la pausa Pero se quedan conmigo Mira todo lo que queda en las bandejas Bueno, nos vamos a la pausa Quedate ahí porque seguimos enseguida charlando con Andrés Y Miqueas de Micarma González Y nos queda todavía por mostrarte más del espectáculo de Mariana Callo Pausa, ya volvemos I wanna dance In love In dance